¡Moviendo, moviendo, colita! Este es el baile de la gallinita Y todos moviendo, moviendo, colita Este es el baile de la gallinita Y todos moviendo, moviendo, colita ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Una, una postrada! ¡Postrada! ¿Juerón? ¿Juerón? ¿A cuál? A lo mejor no es la misma ¿Por qué saben cómo se llama? Se dice posada Allí, en la postrada ¡Ya! ¡Ya! ¡Juerón! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me regalaron un pito! ¡Me regalaron un pito! ¡Y la! ¡Hasta que tienes uno! ¡Qué padre! ¡Te voy a decir algo! Porque como eres un changuito chiquito Nunca habías tenido uno Y así se divierten todos los changuitos ¡Qué bueno que tienes un pitito y que jala! ¡Qué bueno! El que tiene uno grande es Eros Porque me lo enseñó una trompeta Dice que tiene ¡Ah, tiene una trompeta! ¿Y también suena? No sé, me dijo que me lo iba a enseñar ¡Ah, muy bien, muy bien! Tartán, pásale para acá Sí Mira cómo suena Si oíste cómo suena Mira, mira Si oíste Ya, ya Ya, ya, ya Pásale para acá Oye, me chango apestoso Ven para acá Pitándoles ahí a todos Soplándoles con el pito Quería que le hablabas a caro corazón ¿Cómo que a caro corazón? Pues me dices chango apestoso Y me jalas para acá ¿Qué tienes, bebote? ¿Por qué me dices cosas? Yo no dije tú nada Mira cómo me dice Bueno, pórtate bien ¿De qué tal es bonita? Ay, qué bonito, bebote Ya, 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 ya Prepara chistes mejor ¿Vas a seguir? Vamos con el primero Muy bien, vamos a empezar con la ensalada de chistes Y el primero de la noche Aquí está el dientón ¡Omar! ¡Bien! Gracias, chicas Omar, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Marcito? Pues, pues, pitar O al revés ¿Ah, chifrala otra vez? Mira Mira Mira, pásenla licuadora Mira, soy un marciano ¿Cómo caminaría un robot? Está bien, no está contabullado ¿Cómo le ves en la frente al burro con ese? ¿Vas a seguir? Adelante, Marcito, con su chiste Un chiste dedicado para ti, Chango Llegó un señor, ¿no? En un carro que había matado en el año Un restaurante Con su novia ¡Ay, no! Nomás va a probarlo si servía Ah, ok ¿Ya jaló? Sí ¿Ya jaló? ¿Ya jaló el pito? ¿Ese pito sí jala? Este sí jala Chiste Llega el señor al restaurante En un carro del año Y con una chava acá Como la Megan Fox ¡Ay, no! Llega al restaurante Y acompañados Venían con un perico, ¿no? Se sientan en el restaurante Y llega el mesero Y dice ¿Se les ofrece algo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Dice el chavo Sí, yo quiero una pechuga La Cordon Bleu Mi novia también Y al perico Tráigale unas 100 pechugas De la Cordon Bleu Ya está comiendo Y luego se les ofrece algo de beber Dice A mí traiga una cerveza A mi novia también Y al perico Tráigale unos 50 cartones de cerveza Oye, pues ya Termina de chuparlo Y dice Oye, este Algo Algo de postre Y dice el señor A mí me trae un paio de manzana A mi novia un paio de queso Y al perico Tráigale unos 50 pasteles de quequito Oye, pues ya termina Y el mesero le da la cuenta Pues tal se la Le paga, ¿no? Dice, oiga Pues nomás dígame, ¿no? Porque ese cuadro Era un carro del año Bien matón Una chava bien bonita Y el perico Dice Dice Lo que pasa es que me encontré La lámpara maravillosa Y me conseguió tres deseos El primero Pues en un chorro de lana Y aquí me ves Chorro de lana Tengo carro del año 50 ranchos y todo Cuando me di con mucha lana Dije Aquí una novia como la Megan Fox Y aquí la tienes Bien mamazota Y cuando la vi Dije Ay, quiero un pájaro insaciable Y me mandaste a este méndigo perico El niño va a dar bien El que sigue Vamos a recibir aquí al Pato El pato Gracias chicas Así comparen Y ahora que de Tartán No quiere arrancar Agarró muy raro Viejo recuerdo Muy bonito Muy bien, muy bien A ver Pato Chice Resulta que era un indito Y una indita Que estaban en un indito Eran unos inditos Y está muy bien Unos inditos Que vivían en un pueblo Pero vivían en chozas Separadas O sea, bien lejos Y me quedaron en un indito Y llega una vecina de los inditos Llegó Llegó Y le dice Al indito Le dice Oye Juan Yo tengo una curiosidad Yo tengo una curiosidad Juan Y le dice Y pues cual curiosidad tiene Y le dice Lo que pasa es que llevan muchos años de casa Yo tengo curiosidad ¿Cómo le hacen para tener relaciones sexuales Si viven en chozas separadas? Y le dice Uy pues es que es bien re fácil ¿Cómo le haces tú para cuando quieres tener sexo? ¿Cómo le haces para tenerlo con tu esposo? Si ella está otra choza de allá Y le dice Uy pues bien re fácil Es uno mal de chiflo Y dice Ah muy bien Y entonces va con la esposa Con la emita La vecina le dice Oye Bueno ya me dijo Juan ¿Cómo le haces? Pero tú ¿Cómo le haces cuando tú quieres tener sexo? Y dice Uy yo nomás llego Y le pregunto ¿Me chiflaste Juan? ¡Viva el pato! ¡Viva el pato! Bien compañero Dile lo musical Dile las gracias por favor Muy bien gracias Tartana Ay muchas gracias Éxito el chiste Gracias a ti Gracias muchas gracias Y traigo otro Vámonos con el que sigue Aquí está nuestra invitada Y ahora aquí está Cami Show Un chiste Un chiste Fuertecito Está una vez una señora Con su esposo La señora se va Llega el esposo Y le dice Mi amor tú Mira La vez pasada Tuve un problema contigo Y me pegó el burro Con la mandaria en la cabeza ¿Quién te lo pegó? No Me pegó en la mandaria Con la mandaria en la cabeza Si alguien te pegó el burro Dile no a esa persona Y dice La que más confianza le tenga Mira Tartana Yo no tengo paciencia Para los niños Tienes uno Si por eso mismo No tengo paciencia Como no pensaste antes Por eso no te voy a aguantar a ti Ya la aguanto ahí A ti no ¿Me dejas contar mi chiste por favor? ¿Cuál no tengo? Bueno Dije Sira Bueno Que bueno Puedo decir 10 Of course Ok Listo ¿Puedo continuar mi chiste? Cuando toque Una vez Es sí Cuando toque Dos es no Bueno Si está bien Uno es sí Dos es no Si Bueno ¿Ya me dejas contar mi chiste? Bueno Hábase pa allá mijo Ándele Hábase pa allá mijo Ahí quédese mijo Calladito Ahorita le traigo una paleta Bueno Le dice el señor a la señora Mi amor ¿Tú querías que yo fuera caballeroso? Que fuera todo un hombre Te voy a abrir la puerta Le abre la puerta José pero estoy cagando La puerta del baño Se me nega 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 Sí chiflo Si se oye Evites Me no me trae Se me está saliendo solo Es burbujeo ¿Cómo que burbujeo, hombre? Ya, voy a contarme un chiste Adelante, él es Tartán Me lo saco Bailamos Tartán Gracias canal Gracias chicas Adelante Tartán, chiste Es de una Una, una, una Es un muchacho que tenía muchos sombreros Y uno que tenía muchos zapatos Y entonces Le Ya me tengo un quino Están diciendo que me vaya ¡Ay, bolita! ¡Órale, vámonos!